¿Qué hubiera pasado si Antonio García Ferreras, en vez de haber sido periodista? Vamos a ver, Alejandro, esto es muy fácil. Le tomas el pulso a la calle, nos cuentas qué pulso tiene, despedimos la conexión y ya está. Hubiera sido guardia urbano. Señora, espere que está el semáforo en rojo. Al rojo vivo. Espere para poder pasar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.